hola a todos y bien una vez más al kennedy chaos new y chicos tengo que hacer este vídeo de la forma más rápida y corta posible realmente actualmente no estoy donde vivo como verán se ve diferente el fondo no tengo las condiciones actualmente para poder hacer lo que siempre hacía mi televisor no acepta el cable del el gato y yo estoy como genial no puedo grabar gameplay donde estoy ubicado tampoco hay internet en lo más mínimo así que este vídeo lo estoy subiendo con la data de mi teléfono so espero que suba yo lo confirmaré anyways pero estoy muy incómodo no puedo como hacerlo de siempre no hay noticias buenas o reales solamente rumores 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 y a mí en parte no me gusta mucho tratar rumores porque los vídeos de rumores son como una cosa de que todos los años se habla lo mismo se hace un vídeo igualito con cierto cambio o cierta noticia extra que apoya la noticia y luego resulta que no pasa nada y luego el rumor se hace verdad dentro de uno dos meses o años y o si lo pegaste era un rumor no era algo que sabían lo que iba a pasar tarde o temprano solo que la gente quiere hablar de eso porque saben que mucho de la demográfica de este canal o sea de youtube le va a dar clic porque quieren ver eso aunque no sea algo real solamente rumores entonces es lo mismo con smash yo de verdad yo sé que hay una demográfica muy grande de eso porque cuando mi canal empezó a recibir recibía mucho más clicks y views porque hablaba mucho más de los leaks y las cosas falsas y yo me hasta un punto en ese tiempo a mí me encantaba también eso en ver esas cosas falsas y ver si van a ser reales pero ya no verdad después de lo de lo del grinch league que todos recordarán yo estaba de acuerdo con la teoría de la caja yo siempre lo dije lo que va a pasar es lo de la caja es obvio faltan dos personajes lamentablemente serán incinero y ken como decía bergaman y si eso pasa se acabó esto realmente hablar de leaks no tiene sentido porque ese grinch league estuvo extremadamente bien hecho y no sé si ese si llegó a salir la persona a la luz de quién fue que hizo eso como pasó con lo de raymond por lo menos de raymond lucía increíblemente real y dos días después el mismo pana que lo creó se reveló y creó su propio canal dedicado a hacer estas artes súper chulas y luego cambió su canal a otras cosas pero empezó por ahí y fue genial ver que lo divulgara como todavía nadie ha salido de si es verdad yo hice esto fue una chercha no es real lo del caco malo como le llaman muchos de los que hablan de elixir especulaciones esa foto con esos trajes ya obviamente tiene que ser falso verdad todo el mundo está consciente de que deben ser así porque hubiesen guardado por lo menos en la mascarita de de mellow para usarlo después me da con con gino whatever pero gino pasó y no pasó ese traje entonces el de doom todavía puede estar el personaje pero ya es el league tiene que ser falso entonces todo el mundo hablando de esa porquería no 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 este canal no yo quería crear este canal de manera que no solamente vengan por lo que por las cosas que están trending sino porque disfrutan lo que hay en este canal por quién soy por lo que yo hablo y por lo que pueden encontrar aquí me encanta que los de gameplay realmente les sirve a los que en un momento en algún punto de su vida está jugando ese juego y me comenta en el vídeo como hey no puedo lograr esta cosa yo hey que chulo ver que realmente este vídeo lo están viendo porque recibí un comentario hace poco en uno de mis vídeos de un güey que yo wow el de un güey que tiene tantos bios yo no me había dado cuenta y eso es nice pero entonces eso es un vídeo viejísimo y veo que los nuevos están siempre triste son lamentables y no es verdad que debo de esperar tres años para que por ejemplo el de ello calamity alguien decida buscar el vídeo de cómo conseguir más rupees y por fin clic que el mío o sea el vídeo está ahí y es lo mismo que todo otro vídeo de otros canales que tratan el tema pero quizás es que o si como este canal no tiene views no tiene nada no sé no aparecen los feeds y eso es algo triste que tú escribas rupee farming y en mi vídeo no aparezca sou es algo pesado el tema de min min recibió una cuanto bien decente para lo que el canal recibe pero todo otro canal es que te han tratado el tema la misma cosa sólo que cada quien está dando su propia opinión recibe más vivo por igual y es lamentable también como que yo digo hey es incluso tal vez mejor no quiero compararme con lo otro pero aquí siempre nos mantenemos de la forma más neutral posible y dándole más razón a la razón que solamente a lo que la gente está rumorando o diciendo cierto eso es lo que a mí me gusta hacer aquí pero estamos donde estamos sola el kobe ha afectado mucho el mundo necesitamos muchos los de mi edad los adultos necesitamos empleos ha sido difícil lo del empleo so estas vacaciones que tengo quizás sirvan para decidir un paso extra que me ayuda a tener este ingreso que necesito para soportarme a mí y a mi familia que como saben yo siempre menciono a los tres hijos míos no es fácil con un canal que no genera ingresos invertirle tanto tiempo porque es como el gemen en mi caso a mí me quitó todo el kobe empleo baile el gimnasio esas son mis cosas lo único que me quedaba era mi nintendo y resulta que es en mi contenido de youtube no me genera ingresos esto es un hobby solamente sobre este hobby ha tomado mucho tiempo y yo hice muchísimo contenido en el año pasado en hasta ahora y el canal sigue donde está los mismos 14 mil subs no subió ni un tantito entonces es un poco pesado me alegra ver que todavía hay algunos que sí siguen aquí me encantan sus comentarios me encuentran cuando se dejan sentir cuando reciben los likes incluso los dislikes porque incluso los vídeos más favoritos de muchos tienen esa especie de cosas 100 mil likes y tienen 20 mil dislikes o sea eso pasa pero se siente pesado cuando en un canal pequeño y tú puedes ver los likes muy cercanos como 100 likes 8 80 dislikes como que no es distinto no es lo mismo pero es algo que no importa porque el punto es que el canal crezca y no lo está haciendo eso este hobby va a seguir no voy a decir que no estoy aquí voy a estar lo que pasa que yo vi hace poco un post de introspective es uno de mis favoritos de los de canal de youtube de smash porque aparte de solamente ser gracioso y no solamente le cae atrás el trending y los leaks y la cosa estúpida como blog content blog content entonces el el pana en el tuiteo como que él estaba algo cansado sentía como una especie de burnout no estaba donde quería estar y yo digo wow él se siente como yo siempre me siento pero yo tengo muchas cosas yo no solamente tengo esto me encanta mi baile me encanta mi gym me encanta mi familia mis hijos pero como digo mis hijos serían nice poderle dar más siempre darle más el gym lo perdí por el cob y no han abierto muchos gimnasios y los que estaban no conviene y eso de hacer ejercicio con mascarilla y uno puede hacer ejercicio en su casa no me malinterpretan pero realmente se siente por lo menos para mí algunos necesitamos empuje de que yo necesito ver que todos están en eso o si no me distraigo en mi casa yo puedo ver mi pc y decir hey déjame editar un vídeo o aquí también iniciando switch déjame jugar porque me gusta mucho más que el gem el gem es como un sacrificio para mantenerse saludable y en forma o bonito entonces eso era un extra pero lo perdí el baile por igual es otro hobby eso no me generaba mucho ingreso y rara vez apareció un trabajo para bailar o montar un baile para una escuela o algo y ha sido pesado con el cob y porque todas esas clases de actividades se dieron verdad entonces te ve las cosas cambian ahora en el 2021 pero no es seguro entonces ya necesito algo más seguro y ahora mismo quizás con una acción como esa pero si el canal va a estar un poco más flojo porque al no tener mejor internet es difícil que siempre esté atento de todas las cosas no voy a poder subir vídeos pesados lo cual estos vídeos con gameplay y demás tienden a ser un poco más grandes y no tengo como grabar gameplay ni siquiera también no me gusta este espacio para grabar están viendo zapatos ahí de todos modos esto es la cosa solamente quería dejarlo saber decirle que espero que este año sea genial para todos ya había dicho eso en otro vídeo pero cuídense mucho seguiremos por aquí gracias a todos los que siempre están pero si déjenme aprovechar y decirles que por favor si les gusta el contenido de este canal se suscriban si les gusta de paso compártanlo no tengan vergüenza de hacerlo como que no quiero que la gente sepan que yo sigo que ellos mío que importa comparten el vídeo tal vez a otra persona le guste y así mismo el canal crece y todos estamos aquí y tarde o temprano si podamos jugar juntos online en diferentes juegos incluso smash con un mejor internet que podría alcanzar mucho más fácil si tuviese mejores ingresos y este medio estuviese otorgando esa oportunidad un mejor micrófono una mejor cámara y no y poder pagar otras cosas como para no tener que hacerlo todo yo grabar jugar script editar todo eso lo tengo que hacer yo solo no es tan fácil y especialmente para un canal que está creciendo así que o que está porque no está creciendo está en 14 mil suscriptores más o menos subí baja pero se queda y mismo no ha pasado de ese número de todos modos chicos happy gaming happy smash y nos vemos pronto cuídense mucho chao y y y y y y y Gracias por ver el video.